hola hola chicos espero que estén muy bien bienvenidos una semana más a este canal yo soy Gabriel Fernández y el día de hoy no les voy a enseñar a hacer ninguna receta sino que vamos a estar probando esta cosa que está por acá que es una air fryer o una freidora de aire que supuestamente hace que las cosas que nosotros metamos salen como si fuesen fritas como si fuesen llenas de aceite así que vamos a ver qué tal por cierto no le colocamos nada de aceite se supone que es una freidora de aire por eso mismo porque no lleva aceite pero supuestamente también quedan las cosas como si estuvieran fritas no sé es algo complicado pero la vamos a estar probando a ver qué onda yo nunca había probado uno así que vamos a ver qué tal y la vamos a poner a prueba con comidas saladas también con postres vamos a ver si sirve como para hornear cosas o algo así y este es un vídeo por cierto esto es como un disclaimer un aviso este es un vídeo que grabé en varios días porque son muchas comidas las que me tiene esa cosa así que si ven de repente un cambio de lugar o un cambio de iluminación ya saben que es por eso ahora sí vamos a ver qué tal esta freidora de aire comencemos y antes de empezar con las pruebas les voy a mostrar un poco lo que es esta freidora de aire por acá tenemos una perilla que llega hasta 200 grados celsius es la de temperatura obviamente luego por acá tenemos el tiempo que llega hasta 30 minutos y cuando programamos el tiempo se prenden estas dos lucecitas la de encendido pues obviamente su nombre lo dice y la que dice en funcionamiento lo que quiere decir es que la máquina o esta freidora está calentando y cuando llega a la temperatura indicada se apaga o sea que ya está precalentada y puedes poner tu producto por la parte de atrás tenemos un respiradero o una rejilla como le quieran llamar que es por donde sale el aire caliente residual de la máquina como tal así que tenemos que despegarla bien de la pared para evitar daños adentro y la parte de abajo tenemos una placa que calienta la canasta donde van los alimentos y por la parte de arriba hay una estufa que calienta obviamente la parte de arriba de los alimentos y más arriba de la estufa tenemos un ventilador que distribuye todo el calor y es el que pues da el aire y el nombre a esta máquina y ahora hablemos en la canasta que son dos partes para poder liberarla de adentro que es donde van los alimentos hay que deslizar esta cosita de plástico y luego presionar el botón naranja y así se libera la canasta si no le damos al botón naranja puedes levantar las dos piezas tranquilamente porque como que está bien sujeto igual supongo que cada marca y cada modelo son diferentes pero bueno este es así y por dentro esto si lo tienen en común la mayoría de las freidoras de aire porque ya les he visto tienen esta especie de aberturas para que pueda fluir el aire por dentro de la canasta y por debajo también en la parte de atrás me gustó mucho esto porque tenemos un cable que lo podemos recoger o sea podemos tirarlo completo o la mitad o lo que vayamos a utilizar y luego lo podemos volver a meter y ya no tenemos que tener el cable por todos lados ahí regado pero bueno ahora sí vamos a comenzar con las pruebas lo primero va a ser las papas fritas obviamente porque es un clásico tienen que salir bien sí o sí estas son papas fritas congeladas y voy a colocar aproximadamente 700 gramos que según el manual porque esto trae un manual como con tiempos dependiendo del alimento que hay que ponerlo a 200 grados de 18 a 20 minutos si son papas finitas eso lo dice el manual ahora estas papas son más gruesas así que yo las voy a estar dejando de 25 a 30 minutos para que queden bien doraditas y el manual te dice que cada cierto tiempo saques la canasta y la muevas un poco para que los alimentos como que se cocinen de manera uniforme y luego la vuelves a meter y sigue el tiempo corriendo como normalmente aquí ya están listas y le voy a poner nada más un poquito de sal y listo o sea esta prueba me encantó porque las papitas quedaron súper bien quedaron crujientes por fuera y blanditas por dentro o sea lo más ok ahora voy a intentar con este pollo que está un poquito congelado y es un pollo relleno es una pechuga un poco grande así que vamos a ver cómo se comporta lo voy a colocar a 180 grados como para que no se queme tanto por unos 15 minutos y luego ir revisando ok ya pasaron 20 minutos vamos a ver cómo va esto miren 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 cómo va esto es relleno así que seguramente se le esté saliendo parte del queso que tiene adentro pero la verdad es que bastante bien y hay que tener cuidado con estas pinzas que no peguen contra el contra la canasta porque la puede rayar entonces simplemente ahí como que agarres y listo por ahí de repente le falta un poquito esta parte porque no está como tan dorada entonces la podemos ir girando y la podemos volver a poner tipo cinco minutos algo así ok ya me fijé y si está cocido el pollo pero le di la vuelta porque esta parte está como muy blanca y a mí me gusta el pollo un poquito más dorado ahí sonó ahí sonó la alarma lo voy a dejar unos cuatro minutos por ahí más o menos si a 180 aunque ahora me voy a fijar que esto esté cocido yo espero que sí fíjense por aquí quedó como más doradito que por este lado así que probablemente sea bueno a medida que lo sea como pasen unos minutos algo así lo sacas y le das la vuelta pero bueno vamos a probar por acá a ver si está cocido recuerden que está relleno de queso y esto es básicamente una pechuga rellena fíjense está perfectamente cocido y la pechuga quedó súper jugosa miren eso miren 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 no una cosa espectacular bueno acá tengo unas empanadas o unos pastelitos como le digan en sus países esto en realidad se pueden hacer al horno perfectamente pero como a mí me gustan fritas lo que voy a hacer que dice el manual es que a los alimentos así que quieren que quede como frito le pasas como una brochita por arriba con un poquito de aceite vamos a ver qué tal quedan estos tienen queso así que espero que no exploten ahí adentro y salga todo el queso vamos a ver qué tal ok esto está un poquito sucio pero bueno todo va para el mismo plato así que no importa yo lo que voy a hacer es colocarle un poquito de aceite así como para que no se pegue si tienen aceite en aerosol bueno mucho mejor más rápido y más fácil pero bueno si no como una brochita de esto y listo bueno el manual obviamente no te va a decir cuánto tiempo meter unas empanadas pero yo lo voy a colocar 180 otra vez y le voy a poner unos 10 minutos y la voy revisando ok bueno ya pasaron 10 minutos vamos a ver esto miren cómo se ven la verdad es que se ven bien lindos lo que voy a hacer es darles la vuelta a ver si están dorados por abajo está vivo les voy a dar la vuelta a ver si si se doran también un poquito por arriba porque esta parte todavía se ve como la masa como muy blanca ok aquí tenemos nuestro pastelito o empanada vamos a ver cómo se ve por dentro está está recontra caliente obviamente no es frito frito así como si lo tiraras en aceite pero creo que va bien y ahora sí volvió la voz en o como soy venezolano tenía que quitarme la duda si podíamos hacer arepas en esta cosa así que lo que estoy haciendo es en una base cita de estas como de las planeras o de las que siguieras los moldecitos que vienen como con tapita bueno utilice esa misma tapita y coloque un poco de aceite tipo en spray y le coloque la arepa encima que bueno es una comida típica en venezuela y también en colombia así que nada por cierto si quieren aprender a hacerla porque no son de ninguno de estos dos países y no tienen ni idea díganme abajo en los comentarios es súper fácil pero bueno lo que hice fue meterla unos 200 grados por unos 20 minutos y así quedó o sea está como muy blanquita y ya tenía mucho tiempo así que le saqué después la base porque ya no había como riesgo a que se pegara y lo puse por un tiempito más como unos 5 minutos más o menos en total fueron como 25 minutos que me pareció bastante tiempo para una arepa porque creo que un menor tiempo lo podemos hacer nosotros en el sartén o en el budare dependiendo de lo que uses así que nada la saqué porque me pareció que ya está quedando como muy seca por fuera porque ya se veía así como muy tiesa pero por dentro estaba bien cocida y estaba como bien al final salieron unas arepas bien ricas y como tostaditas o sea que salen salen pero por el resultado y por el tiempo que vamos a tardar para hacerlas la verdad es que no vale la pena es mejor hacerlas directamente en el sartén total casi que no llevan aceite y ahora se me ocurrió hacer la prueba con chorizos porque vieron que cuando los hacen en el sartén como tiene tanta grasa es como que empieza a salpicar por todos lados y ensucia toda la cocina bueno entonces lo que se me ocurrió fue meterlos acá a ver qué tal quedaban y estos chorizos obviamente no salían en el manual porque en el manual hay como comidas muy básicas pero bueno yo lo puse aproximadamente 180 grados unos 20 a 25 minutos y no le puse nada de aceite y fíjense los chorizos botaron su propia grasa y de hecho como la canasta está como elevada toda esa grasita quedó debajo así que más bien fue como un filtro y miren como quedaron súper bien parecen que lo hubiésemos hecho no sé a la parrilla porque quedaron hasta doraditos así súper lindos y lo que más me gustó es que por dentro el chorizo estaba muy bien o sea fíjense lo jugoso que está de verdad que se los recomiendo así que en cocción se lleva 10 puntos y también sirve para hacer salchichas porque ya hice aunque no las puede grabar pero quedaron perfectas o sea increíble y ahora llegó el turno del pan aquí les estoy haciendo un poco de trampa porque no estoy haciendo la masa de cero es pan ya horneado pero quería ver si quedan tipos tostados o suavecitos o no sé y bueno los panes los puse más o menos dos minutos a 160 grados celsius o sea súper rápido en dos minutos ya estaba listo y quedó así pero quédense al final del vídeo porque va a estar haciendo masa desde cero y lo voy a meter acá a ver qué tal queda y bueno como buen caribeño quise hacer unas tajadas o plátanos así como feteados no sé cómo le llegan en sus países sé que en muchos países del caribe se consume esto y bueno si de repente están confundidos o no saben qué es no es banana no es el plátano dulce tipo que usamos para los batidos algo así no esto es plátano macho que es un poquito como más amargo y no es tan dulce y con esto acompañamos arroz pasta un montón de cosas y es hasta comida típica de muchos países así que díganme abajo en los comentarios si ustedes lo consumen o no y bueno estas tajadas las puse 180 grados celsius por unos 10 minutos más o menos igual las iba revisando y pues como a la mitad del tiempo a los cinco minutos darles la vuelta y normalmente las tajadas se suelen freír en bastante aceite y quedan como muy enchumbados o sea absorben como mucho ese aceite así que quise ver cómo quedaban si los hacíamos en esta freidora y la verdad es que quedaron súper bien obviamente no quedan tan tan húmedos como si le ponemos un montón de aceite pero el sabor increíble y ahora vamos con otra receta súper venezolana que son los pequeños estos pasapalos súper ricos que son deditos de queso y ya ni siquiera puedo decir que solamente los venezolanos lo conocen porque ya es algo que dio la vuelta al mundo ya lo venden en todos lados y estos los puse 180 grados por unos 10 minutos estos pequeños eran de hojaldre que quería ver qué tal quedaban porque saben que el hojaldre es como grasosito tiene bastante grasa entonces quería ver qué onda y quedaron súper bien la masa quedó súper cocida el queso rico pero se les salió el queso entonces quise hacer un segundo intento con una masa normal de pequeño ya estos no son de hojaldre a ver si era la masa como tal o qué era lo que estaba pasando de por qué se les había salido el queso y bueno estos son pequeños dulces unos de chocolate y el otro es de queso con guayaba así que vamos a ver lo puso el mismo tiempo también estos quedaron un poquito mejor pero a unos también se les salió el queso el que tenía que eso se les salió el queso y el que tenía chocolate bueno ese si no se les salió el chocolate no sé si el tema es el queso o qué está pasando pero bueno las dos pruebas se les salió el queso de todas maneras quedaron súper bien por dentro la masa rica así que nada de que se pueden hacer se pueden hacer pero a mí por lo menos me pasó esto díganme ustedes si lo llegan a hacer si se les salió el queso o qué podría pasar y el otro día vi por ahí un vídeo no sé si era en instagram o en tiktok de un chico que metía un montón de panquecas o panqueques a la freidora de aire y quedaron todos perfectos como de comercial y yo la verdad es que no sé como que dudé un poco así que voy a hacer la prueba con uno solo a ver qué tal él ponía como la masa luego encima le ponía un papel encerado y luego ponía otro poquito de masa y así le salió una torre muy perfecta y fíjense que después de que yo lo puse quedó como una galleta como muy pegado no sé yo creo que ese vídeo es medio falso no sé díganme ustedes si lo vieron pero a mí me parece que como que no sale intenté otra vez hacerlo con menos masa para ver si era eso y yo le puse 160 grados celsius por unos 10 minutos pero a los 6 minutos ya estaba lista ya estaba así esta queda un poquito mejor pero igual es como que se le forma una pancita en el medio que no sé como que no me gusta y la textura aunque quedó cocida no era como muy bonita que digamos pero bueno no sé díganme qué onda ahora toca el turno de las milanesas o las milangas como le quieran decir ustedes esta receta la aprendí a hacer en argentina me quedan súper ricas así que si quieren aprender a hacerlas me dicen abajo y yo les muestro mi humilde receta y mi manera de prepararla así que éstas las estoy metiendo tipo las corté como a la mitad porque vieron que la freidora no es tan grande que digamos entonces como que no entra toda una milanesa hacia lo largo así que ahí más o menos las acomodé y no sé si vieron que al principio les puse como un poco de aceite en spray y es porque dicen que lo mejor es colocarle un poco de aceite al pan rallado cuando las vas a hacer al horno para que te queden tipo más ricas y las milanesas las puse 180 grados por unos 15 minutos dándole la vuelta a la mitad de la cocción aquí estamos tipo a la mitad pasaron como 7 8 minutos más o menos ya están como más doraditas pero a mí me gustan más doradas aún así que les voy a dar una vueltecita y luego las vuelvo a meter igual acá es cuestión de cómo te gusta la milanesa si te gusta más sequita si te gusta como que quede más jugosa por dentro a mí sinceramente y no me maten me gusta la milanesa como más sequita pero son gustos personales y bueno los invito a seguirme en instagram también si les gusta este vídeo y si quieren ver tipo más cosas así interesantes y acá tenemos nuestra milanesa terminada ahora empezamos con las recetas dulces con esta parte del postre aquí tengo un poquito de masa de galletas de chips de chocolate que la hice yo también y otra vez voy a dar el clásico de que si quieres aprender a hacerlo me lo dejas abajo en los comentarios así yo voy a estar anotando todo yo tengo tipo una guía con todas las cosas que ustedes me piden y ahí voy pensando en los próximos vídeos así que si quieren esta receta que por cierto es increíble me dicen ahí la estoy aplastando un poquito porque no sé cómo se comporta la freidora no es como el horno así que no sabía si se iba como a expandir como lo hace en el horno y estas galletas las puse unos 10 minutos a 660 grados celsius y miren cómo quedó y por dentro o sea miren esto quedó el chocolate así súper derretido tiene chocolate blanco y chocolate negro así que ahí se puede ver quedaron suavecitas por dentro y como bien crujienticas por fuera no la verdad es que estas galletas las volvería a hacer en el air fryer porque no no lo máximo la verdad y bueno como les había prometido hace un rato pues si voy a estar haciendo masa desde cero que es esta masa de pizza que es casi que la misma que para el pan así que si sale la pizza seguramente que te sale hacer el pan desde cero estoy estirándolo un poco sobre un disco de papel de aluminio que corte a la media de la canasta o sea como que medí la canasta y de ahí saqué la medida del papel de aluminio porque luego vamos a tener una pizza enorme y no va a entrar entonces hay que medirlo y bueno aparte también le puse papel de aluminio porque vieron que la canasta por dentro tiene como unos agujeritos entonces como esto es masa fresca luego como que quedan marcados o no sé si se iba a pegar así que nada para evitar cualquier cosa lo puse en un papel de aluminio ahora si lo estoy llevando a la canasta ahí con mucho cuidadito y lo que voy a hacer antes de ponerle cosas a la pizza y salsa y todo lo demás es llevarlo como a marcar un poquito así que la estoy poniendo unos 2 o 3 minutos más o menos a 180 grados celsius para que la masa quede como sequita y fíjense ahí la estoy tocando ya puedo tocar la masa tranquilamente y la masa no se deforma por la parte de abajo está todavía cruda obviamente pero ya la puedo sacar del papel de aluminio sin problemas ahora si voy a empezar tipo a decorar esta pizza un poquito de salsa así de tomate y no sé qué y aquí cada uno pues hace lo que quiera con su pizza obviamente como la freidora no es tan grande no vas a hacer una pizza para toda la familia va a salir una pizza individual pero podrías tener tranquilamente varias pizzas hechas y a medida que vas haciendo una luego vas metiendo la otra y así después las puedes hasta congelar y prepárense prepárense porque ahí les viene otro clásico que lo he dicho durante todo el video pero si quieren aprender a hacer esta masa de pizza déjenme abajo un comentario y bueno ya yo los tengo ahí como para saber qué videos les gustan a ustedes ahora sí ya llegó el momento tipo de terminar de cocinar esta pizza vamos a darle unos 7 minutos más o menos eso fue lo que yo le di primero a 200 grados tipo al máximo porque las pizzas se hornean o se cocinan a lo que da y después de 7 minutos fíjense tiene piso no tan dorado pero tiene piso y la parte de arriba sí quedó bastante doradita y ya no le quise dar más tiempo porque si no sentía que le iba como a secar pero esta pizza quedó como si estuviese recién salida del horno así que 10 puntos y no podía cerrar este video si no hacía una torta o un pastel a ver qué tal quedaba así que aquí tengo un poquito de mezcla también tengo un molde que ya previamente le puse mantequilla le puse harina y un papel encerado en la base este es un molde obviamente más pequeño que la canasta donde va la comida porque si no tipo no entraría es obvio y bueno aquí les hice un poquito de trampa porque esta mezcla no la hice yo o sea sí la hice pero no la hice o sea es una premezcla de estas que vienen tipo en cajita de un nombre bastante reconocido es de limón por eso es así como amarillo y fíjense como les dije tiene como cierto espacio para que circule el aire dentro de la canasta así que es importante que el molde sea más pequeño y ahora hablemos de las temperaturas y el tiempo que es bastante complicado hasta cuando tienes un horno pero bueno yo lo puse a 160 grados por unos 30 minutos primero a ver qué tal quedaba a los 30 minutos fíjense parece que está cosida y con un lindo color pero yo lo estoy tocando y veo que como que no está muy cosida que digamos ahí salió el cuchillo un poquito húmedo así que me voy a fijar por los lados y fíjense a los lados recontra húmedo después le bajé la temperatura a 150 y lo dejé 20 minutos más pero quedó como extraño se veía como seco por arriba porque estaba como muy tostado pero cuando leí la vuelta me sorprendí porque vean se ve mucho mejor no está ni quemado ni nada y estaba bastante húmedo supongo yo que la parte de arriba queda tan seca porque es donde está el ventilador y no sé si convenga como taparlo porque luego como que se pega no sé habría que hacer otras pruebas acá a ver qué tal cómo podemos resolver que la parte de arriba no quede tanto estaba bueno yo lo resolví dándole la vuelta y fíjense quedado un poquito mejor la miga no sé si quedó así como medio extraña estaba rica pero estaba como muy densa pero no sé si es porque es bizcochuelo o torta o pastel como le digan de cajita saben que las tortas de cajita no son como las mejores pero bueno habría que intentar con masa desde cero yo hice unos cupcakes desde cero con masa hecha por mí y quedaron perfectos ahí sí les digo que quedaron perfectos pero obviamente eran cupcakes o sea más pequeños lo que me costó grabar este video señores o sea ustedes no tienen una idea fueron un montón de días si me siguen en instagram sabrán que sí que estuve luchando un poco porque aparte estaba como pensando en qué cosas meter cosas que no fueran tan comunes porque ya habían como muchos videos entonces nada quise hacerlo como lo más lo más divertido posible y al mismo tiempo original no sé díganme ustedes qué les pareció cómo quedaron ciertas cosas yo por mi parte déjenme decirles que estoy encantado con esta cosa y por cierto no es una publicidad esto no es una mención paga aunque deberían si la gente de Austria está viendo este video por favor contáctenme o por ahí me quieren mandar algo buenísimo perfecto pero no déjenme decirles que de verdad me encantó este producto hay cosas que sí quedan fritas por ejemplo o sea fritas como que parecen fritas las papas increíbles o sea después de que yo las probé ahí ya es como que me olvido de comprar aceite porque quedan súper bien las cosas que van rebozadas como con los nuggets que ya lo vieron o con las milanesas todo lo que ya así como pan por fuera queda súper rico ni se nota o sea tú se lo das a alguien que no sabe que lo hiciste en una freidora de aire y te va a decir que está frito porque de verdad casi que ni se nota la diferencia ahora si vamos a hablar de repente de las empanadas o los pastelitos dependiendo de cómo le llegan en sus países ahí sí se ve una diferencia porque normalmente son como suavecitos y eso y cuando lo pones acá sin aceite o tipo lo cubres aceite como dicen las instrucciones sí queda como un poquito seco pero igual quedan súper ricos pero bueno realmente yo les recomiendo que tengan uno de estos si la pueden comprar si no se pueden ir también por otra marca hay otros más pequeños otros más grandes no sé dependiendo pero por lo menos esta me gustó bastante y es una buena alternativa para empezar a comer más saludable por favor un poco menos de aceite y es muy rico pero bueno ya vieron qué comidas pueden qué comidas de repente no salen no te voy a decir que no salen tan bien porque salen bien pero no como estamos acostumbrados y ya antes de despedirme déjenme decirles que si quieren que haga una segunda parte con otras cosas con otros alimentos con otros postres o cualquier cosa que se les ocurra déjenme abajo en los comentarios a ver si armamos la segunda parte por acá abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas por ahí te pones en contacto conmigo ves que también subo algunas recetas por ejemplo a Instagram y por favor una de las cosas tipo más importantes es que te suscribas a este canal si te gusta el contenido y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada nos vemos en el próximo video chao 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 ¡Suscríbete!